Esto es para ti, tan solo un año de regalo, en agradecimiento, al más grande que tu me has dado, y la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre toco será, más soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi amor, madre, te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto a mal. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Te amo más Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo, amo tu felicidad Amo, amo tu felicidad Gracias por ver el video.